Es la mañana del 26 de julio de 1890. Hace frío y aún quedan rastros de rocío en las calles. Más de 1.200 hombres armados llegan hasta el centro porteño con un objetivo. Tomar el parque de artillería y levantarse contra el gobierno de Miguel Juárez Elman. La crisis es tan grande que nadie le ve una salida. Y lo que empieza como una rebelión se transforma en una batalla feroz. El pueblo, cansado de los atropellos de los poderosos, sale a las calles. De un lado, un abogado de extracción popular organiza las masas para defender sus derechos políticos. Del otro, el partido gobernante pone a uno de sus mejores hombres al frente del operativo. Carlos Pellegrini es el vicepresidente de la nación. Él tampoco está de acuerdo con las políticas del presidente. Pero es el encargado de defender la autoridad del gobierno y sofocar la revolución. Su actuación es tan decisiva que al final de la revuelta será el nuevo presidente de la nación. Su actuación es tan grande y más importante que no haya estado los atropellados. Al final de la revuelta será el de las páginas. Y el presidente de la revuelta será el al final de la revuelta. Sonido de la revuelta puede alterarse contra el melano de la revuelta. Se ha que a la revuelta o sobre el al final del cambio de la revuelta. Carlos Enrique José Pellegrini Nace el 11 de octubre de 1846 En la ciudad de Buenos Aires De familia inmigrante Su madre es de ascendencia inglesa Y su padre un ingeniero italiano Que llega al país para construir el puerto de Buenos Aires Pero los vaivenes políticos Dejan el proyecto estancado Años después Será su propio hijo Ya como presidente de la nación El que concrete la obra El niño Carlos Pellegrini crece leyendo las mismas revistas que sus padres Publicaciones inglesas que debaten la realidad política europea Además su tía materna lo incentiva a aprender el inglés antes que el español Por ese motivo su acento queda marcado por un tinta extraño Y sus amigos lo apodan el gringo En 1862 se anota en la facultad de derecho Pero dos años después debe interrumpir sus estudios Para luchar en la guerra de la triple alianza De nuevo en Buenos Aires Consigue trabajo como periodista en el diario La Prensa Mientras tanto prepara su tesis de doctorado Elige un tema candente en esos momentos El sistema electoral En épocas de fraude y corrupción en las urnas Pellegrini propone una gran campaña de educación cívica Pero su propuesta no tiene mucho eco Decide entonces Entrar en la arena política Ya no como analista Sino como candidato Sí Juro Cuando asume como diputado provincial en 1872 Lo hace con ganas de debatir Y meterse de lleno en la actividad de la Cámara Yo creo que es un error Querer por medio de leyes de este género Modificar las costumbres de un pueblo ¿Qué necesidad hay de decir No de andar usted con zapatos altos Pues se harán mal los pies? Son tiempos de conformación para el Estado Nacional Aún quedan por legislar Asuntos claves para la administración Es el caso de la ley de aduana Que llega al Congreso en 1876 Y enciende el debate No señores Dejemos que la gente use lo que guste Y lo que pueda usar Dejemos que anden en carruajes lujosos Aquellos que puedan hacerlo ¿Qué necesidad hay De modificar las costumbres de un pueblo? Quien habla es Norberto de la Riestra Ministro de Hacienda Viene al Parlamento a defender El proyecto económico del gobierno Es una propuesta puramente liberal Que deja sin protección A la producción nacional Pellegrini No duda en alzar su voz Se me dice Por regla general Cuanto mayor introducción hay Tanto más movimiento comercial Tanto más desarrollo De la riqueza hay Diré Es cierto Pero ese aumento de la importación No en todo tiempo Es necesario y conveniente Si el libre cambio Desarrolla la industria Que ha adquirido cierto vigor Y le permite alcanzar Todo su esplendor posible El libre cambio Mata A la industria naciente Las posturas son claras Y antagónicas Por un lado Quienes plantean La necesidad De que el Estado Acompañe y proteja A la industria nacional Por el otro Quienes creen En un comercio Sin restricciones Donde el mercado Se regule a sí mismo Para Pellegrini El progreso está ligado Al desarrollo Es el precursor De las ideas industrialistas En la Argentina Y las expone Cada vez que puede En los debates De la Cámara Baja Ese es el rasgo principal Que lo distingue Del resto De los políticos conservadores Es liberal Pero cree en la industria Busca el progreso material Pero sin dejar de lado Los valores cívicos La carrera política De Pellegrini Continúa en ascenso El presidente Avellaneda Lo convoca Para un cargo estratégico Lo nombra Ministro de Guerra Y Marina Crea el cuerpo De artillería naval Y otros organismos Para las distintas fuerzas Pero su mayor desafío En la gestión Llega en junio De 1880 Cuando una rebelión Estalla En el corazón De la provincia De Buenos Aires El gobernador Buenaerense Carlos Tejedor Se levanta en armas Contra el gobierno nacional El eje de la disputa Es la ley De federalización Una normativa Que le quita A la provincia De Buenos Aires El territorio De la capital Pellegrini Pellegrini Se pone al mando De las tropas Del gobierno Y enfrenta A las milicias De Tejedor En distintos puntos De la ciudad Se libran Los combates Que dejan Más De 3.000 muertos Pellegrini Pellegrini No está solo Para dar la batalla Como ministro Coordina las tropas Leales al gobierno Pero quien las encabeza Es Julio Argentino Roca Roca Es una figura Cada vez Más protagónica De la escena Política argentina Viene de una Extensa campaña En el sur Que le vale el título De conquistador Del desierto Su fama Está en alza Y su posición Dentro del mundo El Partido Autonomista Nacional También Entre Pellegrini y Roca Nace una alianza poderosa Que los hace avanzar Hasta los cargos Más importantes De la república Del ministerio Pellegrini pasa A ocupar El rol De legislador Asume su banca En el senado E impulsa Varios proyectos Uno de ellos Consiste en retomar La construcción Del puerto De Buenos Aires Se trata De aquel emprendimiento De su padre Que había quedado trunco Mientras tanto Roca Se pone al frente De la presidencia Paz Y administración Es la consigna De su gobierno El sostén intelectual Del gobierno De Roca Es la llamada Generación Del 80 Carlos Pellegrini Miguel Cané Luis Sanz Peña Son algunos De sus principales Referentes Tienen la mirada Puesta en Europa Con una idea De progreso Ligada al liberalismo Por esos años La Argentina Se consolida Como granero Del mundo Pellegrini Un ferviente Industrialista Viaja a Estados Unidos Y Canadá Para traer Nuevas ideas De desarrollo También Se promulgan Reformas clave Se crea el registro civil Y la ley Que garantiza La educación Laica Gratuita Y obligatoria El éxito De las exportaciones Genera un clima Más que propicio Para la estrategia De acumulación De poder de Roca Pero Pellegrini No cree En el conservadurismo puro Por eso Es el gran complemento De las políticas Del presidente Es el más valiente A la hora De sofocar rebeliones Y el más razonable A la hora De sentarse A negociar Con los adversarios Soy conservador Y conciliador Por temperamento Y por convicción Condeno la intransigencia política Que es una clase De fanatismo Porque creo Que Dios Iluminó a los hombres Con un rayo De su inteligencia Para que les sirva De guía Y de luz En el camino De la vida La relación Entre Roca Y Pellegrini Se afianza Con los años Cuando en 1886 Llega el fin De su mandato Roca Roca Se prepara Para dejar la presidencia Pero no el poder Elige como candidatos A sucederlo A dos de sus hombres De confianza La fórmula La encabeza Su cuñado Miguel Juárez Selman Y la completa Carlos Pellegrini En tiempos De elecciones Fraudulentas El triunfo Está asegurado A pesar de llegar Con todo el apoyo Político El gobierno De Juárez Selman Se debilita Rápidamente La economía Está en una crisis Profunda El peso Se devalúa Los precios Aumentan Y la deuda Externa Se vuelve Impagable Pero lo más grave Es que Juárez Selman Busca concentrar Todo el poder En su pequeño Círculo De colaboradores Sin dejar Absolutamente Nada Para las Demás Fuerzas Políticas Que al llegar El mes de junio De 1890 Se agrupan Para entrar En acción El radical Leandro N. Alem Es el líder De la revuelta Contra el gobierno Junto con otros Opositores Toman por asalto El parque De artillería Carlos Pellegrini Deja su rol De presidente pasivo Y se pone Al frente De la resistencia El combate Es arduo Y extenso Después de tres largos días Pellegrini Logra la rendición De Alem Pero el clima Está lejos De aquietarse Apenas dos días Después El pueblo Vuelve a las calles Más de 30.000 personas Copan la avenida Córdoba Para exigir Cambios en el gobierno En respuesta El presidente Juárez Selman Renueva su gabinete Pero ya Nada Alcanza Aristóbulo del Valle Senador opositor Hace una explosiva Denuncia Contra el gobierno Por manejos Fraudulentos De fondos públicos La situación Se vuelve Insostenible Y los propios Legisladores Oficialistas Le piden La renuncia A Juárez Selman Todas las miradas Apuntan a Pellegrini Como nuevo presidente Pero la crisis Económica Es tan grave Que vuelve Ingobernable El país Para asumir Pone una sola condición Sé que no tengo Que explicarle Que la situación Que atravesamos Es muy crítica Sé que tampoco Tengo que explicarle Que lo que pedimos Es muy arriesgado Pero la situación Nos obliga Así que le pregunto Sin más rodeos ¿Está dispuesto A ayudarnos? Pellegrini Convoca A las cabezas Del poder económico Banqueros Estancieros Y comerciantes Les hace Una propuesta Arriesgada Quiere que pidan Un empréstito De 15 millones De pesos Es para pagar Los vencimientos De la deuda externa Que vencen En tan solo Una semana Y nosotros ¿Qué beneficio Obtendríamos De todo esto? Mi compromiso Es llevar adelante Un gobierno austero Argentina está en crisis Y necesita Un cambio de timón Con la aprobación De los grupos Poderosos Pellegrini Asume la presidencia Sí Juro No es el escenario Ideal Pero está dispuesto A dar la batalla Me dirán ¿Qué hay que hacer Entonces? Lo que hace el agricultor Cuando pierde su cosecha Aguantar Se aprieta la barriga Y se economiza Todo lo que se pueda Mientras se vuelve A sembrar Proteger la industria Por todos los medios Y dejarse De bolsas Y tesoros Y bimetalismo Y música celestial Pellegrini Pellegrini arma Un equipo De gobierno plural En el gabinete Están sus compañeros Del partido Autonomista Nacional Y también dirigentes De la Unión Cívica Pero hay una figura Que sobresale Julio Argentino Roca Ministro del Interior El hombre más influyente Del gabinete Y por qué no De la Argentina Entre sus principales medidas Pellegrini Nacionaliza Las obras sanitarias Que habían sido Privatizadas Por Juárez Selman Para manejar La crisis monetaria Crea el Banco Nación Y en el terreno político También se prepara Para avanzar Con reformas Libera las trabas A la prensa Y los diarios opositores Al gobierno Vuelven a entrar En circulación En un gesto De conciliación Pellegrini dicta Una amnistía Para aquellos miembros Del ejército Que hayan participado De la revuelta Contra Juárez Selman Por esta medida Y su gran muñeca Política Para salir De la descomunal crisis Del año 90 Se gana el apodo Con el que entrará En la historia El piloto De tormentas Otro punto En la agenda De Pellegrini Es la reforma electoral A diferencia De sus compañeros De partido Cree que es tiempo De cambiar Las reglas de juego Así Ordena el armado De un nuevo registro Cívico En todo el país Y abre los padrones Electorales Para que los ciudadanos Puedan anotarse Libremente También Reforma La ley electoral De la ciudad De Buenos Aires Modificando La forma de elección Del consejo Deliberante Para muchos Estos cambios No alcanzan Aunque Pellegrini Tenga otra impronta No deja de ser Un gobierno conservador Y las clases populares Siguen siendo Las más postergadas El 19 de febrero De 1891 Esta exclusión Se vuelve violencia A pocos metros De la casa de gobierno Un joven hijo De inmigrantes Atenta contra la vida Del ministro Roca Pero el disparo No es cierto Roca persigue A su agresor Y logra atraparlo ¡Nadie! ¡No recibe! ¡No! ¡Cuidado! ¡Muiden que mover! El atentado pone en evidencia Un clima de tensión social Que empieza a afectar Cada vez más A Pellegrini Que incluso Piensa en renunciar Pero lo convencen Para que siga Y a regañadientes Acepta continuidad En 1892 Se convoca elecciones El sector modernista De los conservadores Apoya la candidatura De Roque Sainz Peña Uno de los insurrectos De la revolución Del 90 Que busca terminar Con el poder Desmesurado De Roca Pellegrini Y el joven candidato Tienen varias cosas En común Pero el presidente Es ante todo Fiel a su amigo Es por eso Que obstaculiza La candidatura De Roque Sainz Peña Y en su lugar Favorece La de su padre Luis Sainz Peña Un jurista De escasa vocación Política Y mucho más manejable Gracias a las reformas De Pellegrini La elección De 1892 Es la más limpia Y participativa Del periodo conservador El nuevo presidente Le ofrece a Pellegrini Un lugar en su gabinete Como ministro De guerra y marina Sin dudarlo Pellegrini Rechaza la oferta Después de años Intensos de gestión Siente que es momento De salir de escena Pellegrini Se retira de la vida política Por tres años Vuelve en 1895 Elegido como senador No pierde vigencia Y sigue siendo Una figura importante Dentro del partido Incluso Lo tientan Para que sea Candidato a presidente En las elecciones De 1898 Pero él dice que no Y el elegido Es una vez más Julio Argentino Roca Roca empieza su segundo Mandato como presidente Y cuenta con Pellegrini Como su hombre De confianza En el parlamento Pero después de años De una estrecha colaboración La alianza Entra en crisis Son tiempos agitados Para la Argentina Los reclamos De los trabajadores Y de la oposición Ganan las calles Pellegrini es De los que cree Que es tiempo De abrir la política A todos los sectores Roca en cambio Propone seguir Con el poder En manos de unos pocos Estas diferencias Empiezan a tensar La relación Entre ambos líderes Señores Es absolutamente Urgente y necesario Dejar de lado Nuestras diferencias Y trabajar Por el bien común En 1901 Roca se encuentra Con problemas económicos Le pide a Pellegrini Que arme un proyecto Legislativo Que lo saque Del apuro Pellegrini arma Una propuesta Y trata de imponerla En la cámara En el manejo De los intereses públicos Hay ciertas cosas En que la opinión O las acciones De los poderes públicos Pueden variar Pero hay ciertos asuntos Que requieren unidad Y persistencia De propósito Pellegrini Discuta y debate Con legisladores De todas las facciones Finalmente Logra media sanción En el Senado En ese orden Se encuentra Todo lo que se refiere A nuestras relaciones exteriores Y todo lo que se refiere Al manejo De la hacienda pública Fuera del Senado El rechazo a la medida Crece Roca no quiere pagar Ese costo político Y retira el proyecto De la cámara Sin siquiera Consultar a Pellegrini Esto Termina por dinamitar La relación entre ambos La posición de apertura De Pellegrini No es la que triunfa Los sectores más conservadores Siguen aferrados al poder Esto provoca Nuevos levantamientos Como la revolución radical De 1905 Desde su bancada En el Congreso Pellegrini Busca una vez más Sacudir el tablero político Nuestra historia política De los últimos 15 años Es la historia política Sudamericana Círculos que dominan Círculos que se rebelan Opresiones y revoluciones Abuso Y anarquía Pasan los años Cambian los actores Pero el drama O la tragedia Es siempre la misma La salud de Pellegrini Se deteriora aceleradamente Y el 17 de julio de 1906 A los 59 años Muere Con él Se va también La posibilidad De un cambio Dentro del Partido Conservador Pero queda instalada La expectativa Por una profunda Reforma electoral Roque Sáenz Peña Una suerte De heredero político De Pellegrini Es quien recoge el guante En 1912 Se concreta la ley Que garantiza El voto universal Secreto Y obligatorio Es interesante La trayectoria De Pellegrini Comienza en el núcleo Más duro del partido Y termina siendo el líder Que pide los cambios Más profundos Siempre con la convicción De luchar por un futuro mejor Así lo plantea En sus últimos escritos Llego con menos ilusiones Con menos entusiasmos Con más experiencia Pero vengo con la misma fe ciega En el porvenir de mi país Y la misma resolución De servirlo Hasta donde mis fuerzas Alcancen El voto electoral No es solo El más grande De nuestros derechos Sino el más sagrado De nuestros deberes Es el voto Lo único Que levanta Y dignifica Al ciudadano El voto electoral El voto electoral El voto electoral Gracias por ver el video.